El acuerdo que puso fin a las hostilidades, denominado Treguas de Majano, fue firmado en julio de 1430 y supuso una completa derrota para los reyes de Aragón y de Navarra, pues no les iban a ser devuelta sus posesiones ni a los infantes de Aragón, ni éstos percibirían una renta equivalente en metálico a las mismas. Lo único que se consiguió fue el compromiso de que al finalizar la tregua, que duraría cinco años, periodo de tiempo durante el cual los infantes de Aragón no podían entrar en Castilla, unos jueces resolverían las reclamaciones de los infantes. Está visto que los jueces se quiere que intervengan en todo, sea la cuestión de la naturaleza que sea, tienen que intervenir los jueces. Claro, se firmó el tratado de Arciel, pero la paz definitiva no se alcanzó hasta seis años después, cuando se firmó la Concordia de Toledo el 22 de septiembre de 1436 por los representantes de la Corona de Castilla, de la Corona de Aragón y del Reino de Navarra. Sigo insistiendo, porque es muy importante la diferencia entre Reino y Corona. Y como garantía de este contrato de paz, pues se acordó también, como era habitual en aquella época, el matrimonio del príncipe de Asturias, don Enrique, con la hija mayor del rey de Navarra, Doña Blanca. En la guerra civil castellana, que ya veremos cuando toque, entre 1437 y 1445, tomó partido por la facción encabezada por su favorito, me estoy refiriendo naturalmente a Juan II de Castilla, encabezada por su favorito, como digo, el condestable de Castilla, don Álvaro de Luna. La verdad es que durante el transcurso de esta guerra, es cuando fue obligado, pues por la facción rival, encabezada por el infante de Aragón y rey consorte de Navarra, don Juan, a desterrar a don Álvaro en dos ocasiones. La primera por unos seis meses y la segunda por seis años. Este grupo, esta facción, tras criticar duramente el gobierno de Álvaro de Luna, a quien se llegó a acusar de homosexual, en lo que fue siempre más denostado en España que por alguna que hombre sepa, afirmó que había sido embrujado por el condestable, el rey. Y finalmente, la facción con la que se había combatido para derrotar a los infantes de Aragón, en la decisiva batalla de Olmedo, en 1445. En 1445, María de Aragón y Juan, en segundas nupcias, casados en segundas no, no, no es así, no es así. En 1445 fallece María de Aragón. Y entonces Juan II, en segundas nupcias, se casa con Isabel de Portugal. El matrimonio, pues se celebró en madrigal de las altas torres y la reina infundió un verdadero desapego creciente en Juan II con respecto al condestable Álvaro de Luna, que fue arrestado, juzgado y ejecutado por degollamiento, vamos cortándolo en la cabeza, en la plaza mayor de Valladolid, el 3 de junio de 1453. Lo cierto es que un año después, Juan II de Castilla fallece el 22 de julio de 1454 en la ciudad de Valladolid. Naturalmente fue sucedido en el trono por su hijo Enrique IV de Castilla. Pero lo verdaderamente interesante del reinado de Juan II es precisamente lo que viene a continuación, es decir, la guerra civil castellana entre 1437 y 1445. Pero de esto hablaremos otro día. Que tengáis buena tarde.